planteármelo, las preguntas mediante el chat o también levantando la manito o si es que haya posibilidad activen el micrófono y realicen sus consultas. Yo con mucho gusto iré absolviendo las preguntas y si hay algo que no se ha entendido también iremos repitiendo de repente utilizando otro método para que ustedes entiendan y les quede claro. ¿Correcto? Muy bien. A ver por favor a cada uno de ustedes voy a pedir, voy a pedir que me confirmen si es que ya pueden visualizar mi pantalla y a la vez me puedan, me pueden escuchar con claridad. Muy bien Ernesto, Cordania, muy bien Pamela, Santos, María, Katherine, Manuel, Felipe y todos ellos. Muy bien Rocco, ahí también dando la conformidad para poder dar inicio. Muy bien, Alelí. Correcto, entonces daremos inicio a esta novena y última sesión de clases. Muy bien, en esta clase concerniente al nueve o al tema nueve, nosotros trataremos dos temas bastante importantes, lo que son las transiciones y también lo que son las animaciones dentro de nuestras presentaciones. Este concepto no solamente lo vamos a manejar en Microsoft PowerPoint, de seguro aquellos que interactúan con el Canva o con cualquier otro aplicativo para realizar presentaciones, estos términos son comunes o de uso frecuente en las diferentes plataformas y para lo cual vamos a pedir que cada uno de ustedes presten bastante atención. Si es que tienen una computadora o un recurso tecnológico donde ustedes pueden interactuar, bienvenido. Realicen sus trabajos de forma gradual, así como yo voy a ir realizando las actividades. Muy bien, entonces pasamos a lo que es el concepto de transiciones. ¿Qué son las transiciones para nosotros? Las transiciones para nosotros son animaciones o efectos que se pueden utilizar cuando se avanzar cuando se avanzar de una a otra diapositiva o de una diapositiva a la siguiente diapositiva durante una presentación. Ojo y bastante claro la explicación. Solo las transiciones se aplican a las diapositivas. No vayamos a confundir este término. Diapositiva es una presentación o un archivo en su conjunto y esta diapositiva también contiene elementos, ya sea texto, imágenes y lo otro. Pero las transiciones solo se aplicarán a las diapositivas. Como por ejemplo, estas transiciones a nosotros nos muestran efectos visuales y efectos dinámicos, efectos bastante divertidos para poder nosotros interactuar con nuestro público y así de repente ganar la atención adecuada del público hacia nuestro tema en presentación. Pero también hay que tener bastante en cuenta que nosotros no podemos ser opacados de repente por transiciones que son muy exagerados a un determinado elemento. Las transiciones tienen que ser bastante sutiles para también no aburrir o distraer a nuestro público. Entonces, para poder aplicar una transición, nosotros primero tenemos que seleccionar una diapositiva. Luego de seleccionar una diapositiva, nosotros nos vamos a dirigir a la pestaña transiciones y entonces el procedimiento para realizar eso es la siguiente. Muy bien, nosotros en la clase anterior habíamos elaboramos elaborado este material, ¿correcto? Entonces, en este material, en este material, nosotros podemos visualizar un conjunto de diapositivas. Aquí está, miren, en este caso, nuestra presentación, nuestra presentación tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis diapositivas. Y entonces, ¿qué nos dice la teoría de las transiciones? Las transiciones solo se aplican a este blog. Y entonces, miren, cuando nosotros, cuando nosotros no aplicamos ninguna transición, este es el efecto, este es el efecto que nosotros visualizaremos. El ingreso de una diapositiva a otra diapositiva, como ustedes pueden ver, es muy seco. O sea, tiene un cambio bastante drástico. Y entonces, las transiciones a nosotros, lo que nos va a brindar son herramientas o animaciones o efectos que nos permite de repente ablandar, ablandar ese efecto de cambio que nosotros podemos tener dentro de nuestra diapositiva. Entonces, miren, seleccionamos por acá, por acá, la diapositiva. Diapositiva 1, diapositiva 2, diapositiva 3, 4, 5 y 6. Ahora nos centramos en la diapositiva 1. Pero, ojo, yo no estoy haciendo ningún clic a este lado. Solo estoy seleccionando a este lado. Muy bien. Una vez seleccionado, me voy a la pestaña que hace referencia a la herramienta que vamos a utilizar, que es la transición. Muy bien. Nosotros podemos visualizar que aquí hay un conjunto de transiciones. Si nosotros queremos ya, de repente, ver el efecto, nosotros hacemos clic y miren que podemos visualizar el efecto, el efecto de cómo va a interactuar esa diapositiva al momento de ejecutar. Muy bien. Entonces, miren, si yo presento, ¿qué es lo que pasa? El texto o el contenido de mi diapositiva ya no entra de forma brusca, sino entra con una animación. Luego, vamos a ver, también tenemos esa, otro efecto, miren. Si nosotros, digamos, seleccionamos esto, ¿cómo lo vamos a visualizar? Así. Aquí. ¿Se dan cuenta? Que la diapositiva ya entra en su conjunto con ese efecto. Pero algunos de estos efectos de transición también tienen opciones adicionales, como por ejemplo, ¿no? En este caso, este es el efecto de empuje de transición de abajo hacia arriba. Si nosotros deseamos, también lo podemos poner, miren, de izquierda a derecha. O también, si deseamos, de derecha a izquierda. Vamos a visualizar. Selecciono, miren, y arranca del lado izquierdo. Si yo selecciono el otro, arranca del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y si selecciono de arriba hacia abajo, ingresa de arriba hacia abajo. Miren. Ahora, también podemos utilizar el efecto de barrido. Este efecto de barrido también me dice, ¿quieres de arriba? ¿Quieres de izquierda? ¿O quieres de abajo? ¿O de repente, por ahí, quieres de la esquina derecha, de la esquina inferior derecha? ¿O de la esquina inferior, superior izquierda? ¿O inferior izquierda? Miren que hay varias configuraciones sobre esos efectos también. Ahora, también tiene otro efecto de barrido. También este efecto de barrido tiene otras opciones. De afuera para adentro, o de adentro para afuera. O si deseamos, de forma vertical. Ahí está. También tenemos el efecto de mostrar. Miren, ese es el efecto que hace cuando hacemos la presentación. Y podemos visualizar, miren, tiene una pausa. Y luego de la pausa, recién interactuamos con el efecto. Y también esto podemos configurar. De repente queremos que aparezca del lado derecho. O de repente queremos del otro sentido, ¿no? Ahí está. O de repente podemos hacer de izquierda hacia el centro, o hacia arriba. Ahí está. Tenemos otro efecto que en este caso sería cortar. Y el efecto cortar es algo muy fuerte, que tal vez a nosotros no nos va a permitir mostrar los efectos de transición de forma dinámica. Pero, dependiendo de la situación, ustedes son los autores y protagonistas en sus exposiciones y a la vez en la elaboración de sus diapositivas. Entonces, ustedes si desean lo pueden utilizar. Nadie les va a impedir, ¿no? Ahí está. Tenemos ese efecto. Y también, si queremos, lo cambiamos a forma horizontal. Si desplegamos este botoncito de aquí, miren, no solamente teníamos eso. También tenemos ese efecto. Y si deseamos, podemos ponerle en forma de rombo, o si no, en forma de cruz. O también podemos ponerle de afuera para adentro, o de dentro para fuera. Miren. También tenemos la opción o el efecto de revelar. Y ustedes han visto que el efecto de revelado es un efecto rápido. Y ustedes eligen. Eligen el efecto que mejor pueda combinar con sus diapositivas. También miren, por acá tenemos el efecto flash. Entonces, el efecto caer, el efecto también tender, el efecto cortinas. Miren cómo interactúa. El efecto cortinas no tiene opción, ¿verdad? En algunos casos no incorpora lo que son las opciones de efectos en sus efectos de transición. Miren, el efecto viento. El efecto viento sí tiene. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Otro tenemos, el efecto prestigio. O si deseamos, también tenemos el efecto de fractura. Como si nosotros estuviéramos rompiendo el vidrio, ¿no? También tenemos el efecto aplastar y arrugar. El efecto desplazar. También tenemos un efecto de enrollar. También un efecto de avión. Miren. Una figura que es muy interactiva. Y aquí está. Nosotros podemos ver toda la cantidad, toda la cantidad de efectos para las transiciones de una diapositiva a otro. Y como ya les he indicado, ustedes pueden utilizar el que mejor a ustedes les parece. Pero como ya les dije, tampoco podemos abusar de efectos que no estén al acorde de nuestra presentación. Ahí está, miren. Ah, pero profesor, ¿cuántos efectos de transiciones tenemos? Ahí está. Tenemos todos estos efectos de transición para nuestra diapositiva. Ya saben, ustedes pueden elegir cualquiera de ellos para interactuar con estos efectos dentro de su diapositiva. Muy bien. Yo personalmente voy a seleccionar un efecto bastante elemental o sutil, ¿no? El efecto, como por ejemplo, de caer o el efecto de tender. Muy bien. Voy a intercalar. Aún no voy a poner efecto de tender. Y cuando nosotros agregamos el efecto, nosotros en la enumeración de nuestra diapositiva, podremos visualizar la estrellita que hace referencia de que esa diapositiva ya tiene la transición o el efecto de transición asignado. Y si quiero visualizar, selecciono la diapositiva y presiono en el botón de comando de vista previa. Y entonces, ahí está. Ahora voy a la segunda diapositiva. En esta segunda diapositiva, yo voy a utilizar el efecto para la transición de caer. A la tercera voy a asignar, asignar otra vez el de tender. A la cuarta diapositiva le voy a asignar el efecto de caer. A la quinta diapositiva le voy a agregar el efecto otra vez de tender. Y a la sexta diapositiva le voy a agregar el efecto de caer. Y entonces, miren el producto final. Voy a presentar. Miren el efecto y está asignado. Para la siguiente diapositiva hago un clic. Para la siguiente otro clic. Para la siguiente otra vez un clic. Para esto también un clic. Para esto doble clic. Porque primero ejecuta y el siguiente cambio. Para este igual mal. Y miren que si ustedes han visualizado los ingresos o los cambios de una a la siguiente diapositiva, ya se realiza de forma dinámica. Ya no está entrando de forma, como quien dice, ¿no? De forma breve. Y entonces, esa es la aplicación de las transiciones a nuestra diapositiva. Pero no solo eso, miren. Cuando nosotros hablamos de lo que es las transiciones, también podemos visualizar otro bloque de herramientas, que es el bloque de intervalos. Este bloque de intervalos, ¿qué es lo que hace? Si ustedes se han percatado, nosotros, para cambiar de una diapositiva a otra diapositiva, necesariamente tenemos que presionar o hacer el clic. Y la pregunta es, ¿nosotros podemos cambiar esa configuración para ya no realizar el clic y pasar un determinado tiempo la misma diapositiva por sí solo cambia a la siguiente? Sí, sí podemos. Y para ello, nosotros en esta ventanita tenemos que irnos al bloque de herramienta de intervalos. Y si nosotros visualizamos este bloque de herramienta de intervalos, nosotros podremos ver de forma clara que tenemos opciones, que tenemos opciones en la que indica que va a avanzar de una a la otra, a la siguiente diapositiva, siempre y cuando nosotros hagamos clic con el mouse o presionemos una determinada tecla de dirección. Y también nos dice cuánto tiempo es la duración que va a mantener esta diapositiva en pantalla. O de repente nosotros queremos asignarle, ya no al hacer clic. Y entonces, cada vez que llegue, digamos de repente lo configuro 20 segundos, cada vez que llegue a los 20 segundos, se cambie de forma automática. Y en este caso, para que ustedes lo vean, nosotros vamos a cambiar el método de intercambio. Y solamente le vamos a poner que cada 5 segundos, cada 5 segundos, la primera diapositiva va a dejar de estar en pantalla y se va a mostrar la segunda diapositiva. Entonces, esta es la determinación de los intervalos para la ejecución automática. A ver, vamos a visualizar. Ejecutamos la presentación. Hace su aparición. Pasa 5 segundos y se cambiará de forma automática. ¿Se dieron cuenta? Yo ya no he presionado ninguna tecla menos el clic del mouse. Y entonces, de forma automática, esta diapositiva pasó a la siguiente. Pero esta diapositiva que se está mostrando, es decir, la diapositiva número 2, no tiene asignado ninguno de esos parámetros. Es, por lo tanto, que esa diapositiva no cante. Ahora, a este lado también tenemos la duración de 2 segundos. ¿Qué significa esta duración? Esta duración indica que la animación o el tiempo de animación tiene que terminar en 2 segundos. Si yo deseo, yo le puedo agregar que la animación dure 4 segundos. Y miren el resultado. La presentación de la animación se va a hacer cada vez más lenta. Miren ahí. Ahí están los efectos. 4 segundos. Y luego inicia los 5 segundos del tiempo que le hemos asignado. Ahí está. Ahora, también nosotros, si deseamos agregarle un sonido, para que nosotros al momento de exponer, sepamos en qué momento se va a cambiar de una diapositiva a otra, también podemos agregarle sonido. Como por ejemplo, ¿no? Para iniciar el famoso aplauso. Y entonces, si yo ejecuto, miren, ustedes van a presenciar. ¿Se dan cuenta? Que la primera diapositiva se ha ejecutado juntamente con el sonido que yo lo he agregado. En este caso, un aplauso para iniciar con la presentación. ¿Correcto? A ver, vamos a ver si están logrando entenderme. Por favor, me dan la conformidad mediante una reacción o de repente con un mensajito. Muy bien, Manuel, Miguel, Cordiana, correcto. A ver, los demás. Uy, parece que se están durmiendo. Ahí está Santos. Pamela, correcto. Entonces, ha quedado claro. Rosa Alarcón dice, buenas tardes. ¿Cómo salen todas las páginas? A mí no me sale. A ver. Cuando nosotros, cuando nosotros ejecutamos nuestra presentación, nosotros tenemos que hacer clic o aplastar algún botón del teclado para que pueda seguir interactuando todas las diapositivas. O sea, es decir, si yo he ejecutado, yo he ejecutado la presentación, si yo no voy a presionar ninguna tecla, no va a cambiar de una diapositiva a la otra. Si yo quiero cambiar, voy a hacerle un clic y recién cambia. Hago otro clic y recién cambio. O de repente aplasto la tecla de la barra espaciadora que también hace eso, el mismo teclado. ¿Correcto? A ver, Rosa Alarcón, pruébalo. Parece que algunos tienen errores en su conexión. Muy bien, proseguimos entonces. Entonces, ya que hemos agregado de esa manera, también nosotros podemos asignarle los tiempos de ejecución para cada día posible. Voy por acá, le voy a aumentar a esto de repente dos segundos. Ah, pero ojo, lo que ustedes, lo que ustedes también, con la que tienen que interactuar es con los siguientes. Ustedes lo pueden configurar los dos. En caso de que, de repente, la explicación que ustedes van a realizar de su diapositiva lo terminan antes del tiempo que han establecido. Si han terminado la explicación, no van a estar esperando de repente los cuatro o cinco minutos restantes. Para ello, para que no cometan esa situación o ese error, ustedes pueden configurar el cambio o lo que se va a avanzar de una diapositiva a otro, lo puedan configurar con esas dos opciones activas, cosa que si terminan antes, también puedan hacer un clic para cambiar a la siguiente presentación. En este caso, lo que yo estoy haciendo es simular nada más una presentación que posiblemente en tiempo real se esté tomando la explicación mucho más tiempo. Puede ser un minuto, dos minutos, diez minutos, media hora, dependiendo las circunstancias, ¿no? Porque a veces, según las preguntas que uno puede estar recibiendo al momento de exponer, el tiempo se va a ir alargando. El tiempo se va a ir de repente corriendo y entonces, en esa situación esperamos también que la misma diapositiva nos controle para no salirnos a temas que no tienen nada que ver de repente dentro de nuestra exposición. Entonces, ahí está. Luego, los videos de repente lo puedo dejar. ¿Para qué? Para que respete la cantidad de tiempo que el video se pueda reproducir. En cambio, en lo que es el audio, yo le puedo asignar para una cuestión de prueba unos ocho segundos. Ya está. Ahora, como ustedes han podido visualizar, las transiciones ya están casi de forma automática. Y entonces, miren, voy a realizar la presentación y no voy a presionar ningún botón. Y van a apreciar de que todo, todo o todas las diapositivas irán interactuando según lo que nosotros hemos configurado. Ahí está. Miren, señores, los efectos de transición asignados. Ahí le hemos asignado diez segundos en esa diapositiva. Y tienen que pasar los diez segundos para que pueda cambiar de uno a la siguiente. Esta es una grabación, una grabación para poder demostrar que más estos dos folios así pueden facturar audio y pueden agilizar como audio del mismo tipo de intercambio. Muy bien, te pongo. Ok, ¿se dieron cuenta? Todo el proceso de presentación de nuestra diapositiva se ha ejecutado de forma automática. A ver, de repente por ahí hay alguna pregunta. Ahí está. A ver, vamos a leer desde la parte. Muy bien. Ok, Ernesto Wilfredo pregunta. No sale las cinco diapositivas, solo sale el efecto de uno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asignar los efectos de transición uno por uno a todas las diapositivas. ¿Correcto? ¿Correcto? Los efectos de transición nosotros tenemos que agregar diapositiva por diapositiva. Y dice, a pesar de configurar el tiempo cinco segundos con cortinas y aplausos, solo la primera lo hace y las demás siguientes no. A ver, Ernesto, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que hacer es agregar uno por uno los efectos de transición. O si tú no quieres trabajar uno por uno y has seleccionado solamente un efecto y ves que esa diapositiva ya tiene su estrellita, si quieres, le pones aquí en esta opción de aplicar a todos. Para que tengan efecto todos o todas las diapositivas de forma uniforme. ¿Correcto? A ver, vamos a ver qué otra participación hay. ¿Cómo hago para que pase la diapositiva en forma automática, sin hacer clic en cada diapositiva? Ya hemos indicado esa parte, Ernesto, de que tú tienes que configurar aquí, en esta sección de intérvalos, el tiempo de duración o el tiempo de permanencia que tú vas a visualizar esa diapositiva en tu pantalla. Entonces, aquí avanza a la diapositiva al hacer clic, no, después de cinco segundos o para que tú puedas visualizar de forma rápida, puedes asignarle de repente solamente dos segundos y la interacción será de forma casi inmediata. Muy bien. Muy bien. A ver, otra pregunta. Rosa, tiene que ir a presentación de diapositivas. Correcto. Angélica Nieves dice, repita, por favor, recién me permitió ingresar. Estuve diez minutos en espera. Lo breve, gracias. Correcto. Ya saben que en este curso nosotros buscamos, buscamos que cada uno de ustedes entiendan en qué consiste el uso de estas diferentes herramientas. Muy bien. Voy a ir también visualizando para que no haya problemas de quienes están en la cola de espera. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de forma breve, vamos a explicar nuevamente. Las transiciones, las transiciones, solo se aplican las transiciones, solo se aplican a las diapositivas. ¿Y dónde están las diapositivas? A este lado. En la clase, en la primera clase, hemos indicado. Las diapositivas solo están a este lado. ¿Correcto? Por eso se dice que esto de acá, a ver, esto de acá es la diapositiva 1, esto la diapositiva 2, este la diapositiva 3, 4, 5 y la diapositiva número 6. A esto se llaman diapositivas. A lo que está en este lado, a todo lo que está a este lado, nosotros lo conocemos como los elementos de la diapositiva. Y entonces, a estos no se aplica la transición, solamente se aplica a los que están acá. ¿Correcto? Y entonces, si yo quiero aplicarle una transición a la diapositiva 1, selecciono la diapositiva y luego me voy a transiciones. Y dentro de este bloque de transiciones, nosotros podemos visualizar una cantidad considerable de transiciones o efectos de transiciones. Tenemos el efecto de transformar, tenemos el efecto de desvanecer, tenemos el efecto de empujar, tenemos el efecto de viento, tenemos el efecto de puertas. Una amplia variedad en la que ustedes pueden seleccionar una transición o un efecto que a ustedes mejor les parece. ¿Correcto? ¿Correcto? Aquí está. Un efecto que mejor les parece. Y también, una vez seleccionado el efecto, también tienen las opciones del efecto. ¿Cómo lo quieren considerar? Y de acuerdo a la variedad del efecto seleccionado, estas opciones puedan ser más amplias o de repente no se activen por la característica del efecto. Muy bien. Muy bien. Y entonces, así como vamos a agregar el efecto a la primera diapositiva, nosotros tenemos que agregar efectos diapositiva por diapositiva. No vayamos a cometer el error de que hagamos o agreguemos el efecto de transición solamente a la primera diapositiva y luego esperar que a todo sea aplicado. No, solamente en esa circunstancia se aplica a la primera diapositiva. Pero si nosotros no queremos variar demasiado, demasiado estos efectos de transición y queremos mantener uno único, seleccionamos la transición, le aplicamos y luego vamos a esta pestañita o a este botón de comando. Que nos permite aplicar la misma transición a todas las diapositivas que están en la parte interior. Miren cómo es que también Microsoft PowerPoint a nosotros nos brinda herramientas muy importantes para poder manejar este tipo de contenidos. Y luego, hemos también indicado que si nosotros queremos que las diapositivas se ejecuten de forma automática, establecemos el tiempo de duración. Y entonces, el resultado final que vamos a obtener va a ser algo similar a esto, ¿no? Yo tengo las diapositivas con los tiempos de duración que se van a ir manteniendo en la pantalla o si no, también nosotros podemos configurar una interacción mixta en la cual podemos acelerar la presentación. Pero normalmente es mejor establecer una configuración para que se pueda mostrar de forma mixta, ya que si yo termino una explicación de una diapositiva, pueda adelantar y no perder el tiempo para poder terminar con lo que es la presentación de este diapositivo. A ver, a ver, a ver. Nuestros emojis o utilizamos el chat. Muy bien, ahí está. Correcto. Jimmy, Manuel, Jacqueline, Edwin y todos los que están pendientes. Ahí está Felipe. Faltaba Felipe ahí con su interacción, pero ya está. Correcto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con el otro componente. Si nosotros regresamos a nuestra diapositiva, como ustedes pueden visualizar, recién hemos hablado de lo que son las transiciones. Ahora vamos a realizar la explicación y el modo de uso de lo que son las animaciones. Las animaciones, las animaciones, las animaciones, las animaciones nosotros vamos a utilizar con la siguiente interacción. Vamos a la pestaña animación. Si nosotros, en este caso, tenemos seleccionado la diapositiva, miren que ninguna animación está activa. Y entonces, ¿esto qué significa? De que las animaciones no se aplican a la diapositiva. Las animaciones se aplican a los elementos de la diapositiva. Y cuáles son sus elementos, como por ejemplo, ¿no? El elemento rectángulo, el elemento rectángulo ovalado, el elemento que en este caso es un pergamino, un elemento que es el budecárpono. Tenemos el elemento sol, tenemos el elemento sol, tenemos el elemento carita, el elemento diferente, la línea aquí, tenemos el elemento flecha con curvatura, el texto y este rectángulo invertido. Entonces, miren que cuando nosotros trabajamos, tenemos una cierta cantidad de elementos con los cuales podemos interactuar. Entonces, Microsoft PowerPoint nos dice, si tú quieres animar o quieres poner su efecto a cada uno de estos elementos, puedes utilizar la animación. Y de qué manera, muy bien, en este momento seleccionamos, miren, hemos seleccionado el primer elemento que es el rectángulo con el texto hola. Y entonces, una vez seleccionado, ustedes pueden visualizar, ustedes pueden visualizar que de forma automática se ha activado la animación. Y entonces, si nosotros pinchamos en uno de ellos, la animación podemos visualizar, miren, animación. Y también las animaciones tienen sus efectos o sus opciones de efecto. ¿De dónde a dónde queremos mostrar? De arriba a abajo, de la esquina derecha al punto, o de derecha a izquierda, o de repente desplazar de la esquina de abajo para arriba. O de repente queremos este efecto más sutil. Podemos decir, queremos de arriba para abajo. No, yo quiero dividir. Muy bien, quiero dividir, pero de arriba hacia abajo. O quiero dividir del medio para afuera. O de repente de los lados extremos. O verticalmente. De repente quiero un barrido. Un barrido de la derecha, o de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. O también de la parte superior hacia abajo. Y entonces, a cada uno de los elementos que vamos a ir encontrando, podemos ir agregando. Y si en algún momento nosotros ya no queremos, vamos a ninguno y de forma automática se desalimita la animación que hemos de repente agregado anteriormente. Y también, miren, para lo que son las animaciones, tenemos una cantidad considerable de animaciones para nuestro elemento de la diaposita. Muy bien, entonces, ahora nosotros vamos a agregar. Primero yo voy a utilizar esta opción. Voy a seleccionar todo lo que es el marco, ¿no? El diseño que he agregado. Y le voy a agregar el diseño de esto. Así va a empezar la introducción. Miren. Todo de esa parte que ustedes pueden ver. Así va a entrar. Luego, yo voy a seleccionar a la primera forma. A la primera forma, yo le voy a hacer el efecto de aumentar. Al elemento 2, de igual manera, de repente, cojo y le voy a decir el efecto de rótula. O el efecto de revoque. Ahí está. A este también le vamos a aplicar el efecto de rebote. Y si yo quiero o si yo quisiera agregar o insertar la animación a que estos cuatro elementos aparezcan, aparezcan de forma simultánea, yo selecciono primero los cuatro elementos. ¿Correcto? Los cuatro elementos. Y luego le voy a asignar el efecto. De donde quiero o así. Ya está. Y entonces miren el resultado siguiente. Voy a hacer la presentación de la primera diapositiva. Lograron visualizar que la primera diapositiva, la primera diapositiva, ya tiene asignado la transición y también lo que es la animación. Y entonces, como ustedes han visualizado, la transición o la animación que hemos agregado, enumera y nos indica cuál es el elemento que va a aparecer primero, aquí está con el número uno. ¿Cuál es el segundo elemento? El número dos. ¿Cuál es el siguiente elemento? El elemento tres. Después, ¿qué elemento va a aparecer? El elemento cuatro. Y en la quinta posición, nosotros podemos visualizar que se van a agregar en la quinta posición cuatro elementos. ¿Correcto? A ver, de repente hay alguna pregunta, inquietud. A ver, a ver. Cristali dice, en algunas versiones se encuentra con el nombre de animaciones en vez de transiciones. También puede ser. Cordiana dice, todo claro, profesor. Muy bien. Entonces, esto significa de que todos están atentos a la explicación que estoy realizando y lo están captando de forma bastante clara. Muy bien. Rosa por su pulgarcito arriba, dando la conformidad de su aprendizaje. Correcto, Felipe. Diana también. A ver, Diana dice, igual puedo hacer sonidos en transiciones. En transiciones puedes hacer normal tu sonido. Si deseas, para cada diapositiva. No hay uno que te limite a que no lo pongas. Sí se puede, Diana. Miren, si yo quiero transición, mira, voy a cada uno y a cada uno puedo aplicarle el sonido. Bueno, eso ya depende de ustedes, ¿no? Pero sí, lo que les he indicado al inicio, al momento de aplicar una transición o una animación, lo que nosotros tenemos que lograr es captar la atención de nuestro cuerpo. No al revés, que sea un distractor, un distractor tal vez de nuestra presentación, esos efectos de animación o de transición que estamos agregando a nuestra diapositiva. Hay que tener bastante en claro esos aspectos, ya que en muchas ocasiones cuando ponemos los efectos de transición o animación muy extravagantes, a nosotros nos puede costar la atención que presta de repente el público. Si yo de repente visualizo a mi público, a quien estoy mostrando mi diapositiva, están bastante concentrados, no vaya a ser de que yo agregue un sonido terrorífico y la concentración con la que estaba mi público se ha perdido. Y entonces, luego de continuar después de ese sonido, ¿qué es lo que va a pasar? El público va a estar más perdido, se va a salir de control todo lo que yo tal vez he estado explicando. Y hacer una retroalimentación en ese aspecto se va a tornar cada vez más complicado. Es por eso que yo siempre insto cuando ustedes realicen o elaboren sus presentaciones, sean bastante cuidadosos en esos aspectos. Ya que una mínima situación pueda hacer perder la concentración y la atención de nuestro público y luego ya no vamos a encontrar o ya no vamos a conseguir que se concentre nuevamente o que nos preste la atención correspondiente. ¿Correcto, señores participantes? ¿O hay alguna pregunta? A ver, muy bien. Dice, Angélica Nieves dice, primero profesor, pestaña transición y dentro está animación. No, no, no. A ver, vamos a ver, Angélica Nieves quisiera tal vez que me expliques con qué versión o que me indiques con qué versión de Microsoft Office estás trabajando. A ver, Angélica Nieves dice, ¿esta diferencia me puede explicar, por favor? A ver, muy bien. A ver, Angélica. Hace un momento hemos hablado del concepto de transición y animación. La transición, la transición, la transición, la transición, como ustedes pueden ver, la transición está acá, transición forma, transición relevar. Esta transición es un efecto, es un efecto del tipo forma, pero pertenece a transición. Y esta transición, ¿a quién se aplica? A la diapositiva. Por eso he dicho, la transición, la transición, solo se aplica en este sector, que está marcado de color rojo. Entonces, tú puedes aplicar transición a la diapositiva 1, transición a la diapositiva 2, transición a la diapositiva 3, transición a la diapositiva 4 y a la diapositiva 5. Así, todas las diapositivas que tienes acá. Puedes aplicar estas transiciones. Mientras que las animaciones lo vas a aplicar dentro de la diapositiva. ¿Y qué cosas encontramos dentro de la diapositiva? Elementos. Elemento rectángulo. Elemento rectángulo del tipo 2. Tenemos acá un pergamino. Tenemos un dudecágono. Tenemos un sol. Tenemos una cara o una carita. Un símbolo del desigual. Y entonces, a estos elementos se aplica la animación. Solamente eso quiero que entiendan. Las transiciones a las diapositivas. Y las animaciones a los elementos de una diapositiva. ¿Correcto? A ver, Angélica Nieves, ahora sí. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Cuando nosotros interactuamos con o en la elaboración de nuestra diapositiva. Esos conceptos lo tenemos que manejar de forma clara. Es por eso que aquí, primero, lo primero que tienen que hacer es aplicar las transiciones a sus diapositivas. Luego de ver cómo va a pasar de una diapositiva a otra, ahora sí, interactuamos. Cómo queremos que aparezcan los elementos de nuestra diapositiva. La primera diapositiva ya está con sus animaciones. Vamos a la segunda. Porque todavía no hemos agregado los efectos de animación. Muy bien. Ahora voy a seleccionar este encabezado y le voy a agregar su transición. Ahí está. Va a aparecer de esa manera y se va a insertar. O de repente quiero esto. O de repente cesa de ahí. Ustedes seleccionan. Esa va a ser mi animación para ese contenido. Ahora, primero, quiero que aparezca el logotipo de Microsoft. Muy bien. Le voy a decir que este aparezca con sus giros. Luego, de segunda, quiero que aparezca el pack completo. También voy a seleccionar la animación o el efecto de animación. Luego tiene que aparecer la Coca-Cola. Y si deseo, puedo cambiar su modo de entrada. Y por último, aparece el niño realizando la lectura. Ahí está. Veo si verdaderamente esa puede. Mejor lo cambio. Y ahora mire. Ahora vamos a la diapositiva 1 y presentamos. Ya está. Hasta la diapositiva número 2 ya está asignado la animación. Ahora, como siguiente paso, vamos a agregar la animación a la tercera diapositiva. Ya sabemos, ¿no? Interactuamos desde este punto. Y también lo agregamos la respectiva animación a su elemento. Ahí tenemos solamente los elementos. Aquí vamos a tener otros elementos y también le aplicamos las mismas animación. ¿Correcto? Ahí está. Correcto. Y por último, las dos unidades. Ahí está. Y a ver, a este le vamos a quitar muy bien. Correcto. Y la última. Y también su efecto para este. Ya está. Si ustedes visualizan cómo tiene su transición, también tiene su animación. Muy bien. Y también para lo que son los videos y los audios, nosotros podemos configurarle para que inicie ya reproduciéndose. Entonces, regresamos a la primera y le decimos que arranque con la presentación. Tanto para el video, le quitamos esa opción y luego nosotros podemos ya agregarle lo que es la reproducción. Muy bien, ahora le ponemos en ejecutarse, pero para ello regresamos a la primera diapositiva y aquí podemos visualizar cómo ha quedado. Gracias. Muchas gracias. 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 Muy bien, ¿te tocó? Correcto, ahí están nuestras presentaciones o nuestras diapositivas con sus respectivas animaciones y transiciones. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, Cristali hace la pregunta, ¿podría repetir el procedimiento, por favor? ¿Qué parte del procedimiento? Porque hemos realizado dos a tres o cuatro procedimientos. A ver, Cristali, ¿podrías de repente especificar tu pregunta para poder aclararte? El sonido, correcto. Muy bien, el sonido, animación. Muy bien, entonces mire, lo que Cristal indica es que en las animaciones, en las animaciones, también nosotros podemos agregarle algunos efectos, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros queremos continuar al hacer clic o de repente con la anterior. O de repente por acá podemos visualizar un panel de animación si nosotros queremos ver la duración de estas animaciones. En el caso, en el caso de la pestaña animación, los contenidos, los contenidos no pueden llevar lo que es el sonido. Por una sencilla razón. Si nosotros los sobrecargamos, sobrecargamos de sonidos, ¿qué es lo que va a pasar? Ya les he indicado hace un momento. Que nosotros podemos perder la atención y la concentración de nuestro público. Entonces también en ese aspecto, nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos, ya que demasiado sonido perturba la concentración. O demasiados efectos de animación o transición excesivas perturban la concentración. Indicamos que estas configuraciones tienen que ser de forma sutil, precisa y exacta a lo que nosotros queremos mostrar. Ahí está. Y también si deseamos la velocidad, la velocidad en lo que es la transición o la animación en la que se van a mostrar nuestros contenidos, podemos definir o determinar el tiempo con exactitud. Y entonces desde esta pestaña, también nosotros podemos definir los tiempos de duración de cada una de las presentaciones o de repente si queremos algún retraso para su ejecución. Aquí está. Aquí está. O de repente también queremos cambiar la animación que se le ha agregado a otro de forma directa. ¿Correcto? Aquí está. O también podemos desordenar. Queremos cómo queremos hacer. Cuál queremos que primero se ejecute o podemos alterar o alternar el orden en la cual se están mostrando estos elementos. Y luego, lo que nos estamos olvidando o estamos pasando por alto, es como por ejemplo, irnos a la pestaña de revisar. En esta pestaña de revisar, nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos con la ortografía de nuestro orden. Nosotros muy bien sabemos que cuando realizamos la presentación de una diapositiva, se va a hacer a un público. Y si nosotros presentamos nuestra diapositiva a un público y con errores ortográficos, la mala impresión que nos vamos a llevar va a ser fuerte. Y entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en esa parte y tenemos que entrar a lo que es la parte de la revisión ortográfica. ¿Y dónde se encuentra? Nosotros nos vamos a ubicar, nos vamos a ubicar en la primera diapositiva y nos vamos a la pestaña de revisar. En esta pestaña de revisar, lo que vamos a hacer es activar. ¿Activar qué cosa? Activar esta opción de revisión. Activamos y entonces, si es que Microsoft PowerPoint no encuentra ningún error ortográfico, nos tiene que mostrar esta ventanita. Esa ventanita en la cual indica corrección ortográfica completada. Y como pueden ver, no hay ningún error. Y entonces, eso significa, eso significa de que nosotros, con nuestro material, ya está listo y presto para mostrar a nuestro público. ¿Correcto? A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta, señores participantes del curso? ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó claro? Muy bien, ahí está. Correcto. Muy bien. Entonces, ahora, a ver. La revisión ortográfica aplica para toda, para mayúsculas y minúsculas, a ver, cristal, indicarte lo siguiente. En esta versión, o en las versiones, o en los programas de Microsoft PowerPoint, nosotros, las mayúsculas, no, o en las mayúsculas, no nos permite identificar la, la corrección, o si un texto está escrito correctamente, o está escrito incorrectamente. Solamente, solamente, corregirá a los textos que estén escritos en forma de mayúscula, mejor dicho, minúscula, non propio o toda minúscula. Porque el corrector no identifica los errores de acentuación, errores, como por ejemplo, de nombres propios o también lo que es siglas, ya que todo que está escrito en mayúscula, Microsoft PowerPoint, lo considera como si fueran siglas o escrituras que estén acentuadas. Para pasar el corrector ortográfico, solamente validará lo que es la parte de esa sección de los textos con las características que anteriormente les he mencionado. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien, Kristen. Rubia, va igual manera, todo claro. Muy bien. Ahí está Rosa Lacón también, perfecto. Parece que todo está claro y bastante entendido. Muy bien. Ahora, luego de realizar todo esto, nosotros vamos a tener que, de repente, guardar nuestro documento, porque no siempre vamos a realizar la exposición en nuestro ordenador. La exposición lo podemos hacer en cualquier dispositivo, ya sea móvil, que tenga soporte a lo que es Microsoft WebPoint, o sino también en otra máquina. Entonces, para poder guardar nuestra diapositiva, nosotros vamos a venir a la pestaña archivo, y en la pestaña archivo lo podemos poner guardar, o también... Si nosotros queremos renombrar el nombre de nuestro archivo, podemos decir guardar forma, cosa que el archivo con el cual hemos trabajado va a generarse de forma de copia. Entonces, voy a poner en examinar, y me dice, ¿con qué nombre, con qué nombre quieren guardar? De repente yo le voy a poner presentación, presentación y TEC 1, 2, 3. Y entonces, si voy a la carpeta de mis documentos, yo lo podré encontrar mi archivo. Aquí está. Presentación y TEC 1, 2, 3. Y si yo lo quiero llevar, si yo lo quiero llevar a cualquier otra ubicación o cualquier otro lugar para mi exposición, puedo conectar un dispositivo USB, y a ese dispositivo USB lo puedo hacer clic derecho, y luego seleccionar la opción de enviar a. Y en esta sección aparecerá mi dispositivo USB, y lo pueda transportar a cualquier otro lugar. Otro, otro mecanismo mucho más eficiente que esto, es enviarlo al número de WhatsApp de nosotros mismos. Como por ejemplo, si yo estoy aquí, si yo estoy aquí, de repente, en mi WhatsApp, yo voy a registrar mi número telefónico con mi nombre, y voy a seleccionar de repente, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo mi mismo número agregado a mi WhatsApp. ¿Por qué? Porque le he registrado mi propio nombre. Y entonces, yo, desde acá, puedo hacer lo siguiente. Voy a juntar, ¿qué cosa? Un documento. Y ese documento, ¿dónde está? En la carpeta, mis documentos, y este es el material. Entonces, para ya no estar llevando en USB ni nada por el estilo, yo lo puedo enviar a mi WhatsApp. Y entonces, una vez que yo llegue al lugar, solamente necesito iniciar mi WhatsApp web, y luego aperturar, y empezar con la exposición de mi trabajo. Entonces, ahí tienen los mecanismos, ¿correcto? A ver, ¿alguna pregunta por ahí? Ninguna. Entonces, otra situación, otra situación en el guardado de sus diapositivas, es cuando alguien les dice, por favor, envíenme la presentación en PDF. A veces nosotros nos hacemos un problema inmenso, ¿no? ¿Cómo creamos un PDF desde nuestro o desde nuestra presentación? Para poder crear nuestra presentación, para poder convertir nuestra presentación en PDF, tenemos que ir a la opción de archivo, nuevamente a la opción guardar con. Examinamos y aquí, aquí es donde nosotros tenemos que interactuar. ¿De qué manera? Miren, si ustedes visualizan, hay una opción en este bloque, nombre del archivo y tipo. Nosotros nos enfocamos en la opción de tipo y luego hacemos clic. Y entonces, aquí adentro, miren que nos da una opción de guardar nuestra presentación en formato PDF. Muy bien, lo voy a seleccionar. Y dentro de la carpeta de mis documentos, lo voy a guardar, lo voy a guardar con el mismo nombre que la presentación. Lo guardo, espero un momento y miren, ya se ha guardado mi diapositiva en formato PDF. Entonces, ahí está, ¿no? Nosotros no necesitamos estar acudiendo a ningún programa adicional para crear los PDFs de nuestra presentación. ¿Correcto? Muy bien, no hay preguntas. Ahora voy a hacer lo siguiente. A veces, cuando nosotros queremos de repente generar, o alguien nos dice, ¿no? ¿Sabe qué? Quiero que me envíes, quiero que me envíes tu archivo de tu presentación en formato PDF, pero en cada hoja tiene que haber dos diapositivas. Pero, ¿cómo lo hago eso? A veces es un poquito complicado. Y entonces, si a nosotros nos piden eso, vamos a ir a la pestaña archivo. ¿Correcto? En archivo, vamos a la opción de imprimir. Vamos a esta opción de imprimir y nos sale esta ventana. Y dentro de esta ventana, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a imprimir en este apartado. Si deseo, nos dice, ¿no? Diapositivas o diapositivas por página. Le vamos a indicar que queremos dos diapositivas en una hoja. Ahí está. O, si deseo, puedo agregarle cuatro diapositivas en una hoja. Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? Cuando yo imprima de esta manera, tengo demasiado espacio libre. Entonces, de repente, yo lo puedo cambiar de orientación para que sea más compacto. O, de repente, me dicen, quiero que me incorpores seis diapositivas. En este caso, también mucho. Y entonces, invierto la hoja. Y miren que la diapositiva está cada vez más compacta. Muy bien. Pero el objetivo era solamente dos diapositivas. Muy bien. Seleccionamos los dos. Y en esta opción de la impresora, ya no vamos a seleccionar la marca de nuestra impresora. Si no, vamos a buscar Microsoft o la impresora que diga Microsoft Print to PDF. O sea, imprimir en PDF. Selecciono y le pongo en Imprimir. Y miren, me dice con qué nombre. Le voy a decir dos en una página. Dos en uno. ¿Correcto? Dos en uno. Con ese nombre y lo voy a guardar. Lo guardo. Y entonces, Microsoft PowerPoint está generando el archivo. Esperamos un determinado tiempo y luego nos vamos al escritorio. Y entonces, aquí está mi. Aquí está el PDF. Dos en uno. Aperturo ese PDF. Y miren, en una hoja ya encuentro dos diapositivas. Y todavía me sale con su fecha y la cantidad de tallos. ¿Correcto? Ahí está. Nosotros también podemos inclinar de esa mano. Y si hay situaciones así, que no sea limitante para que nosotros podamos completar nuestros trabajos de forma exacta. ¿Correcto? ¿Alguna situación? ¿Alguna situación pregunta hasta esta parte? A ver, Angélica Nieves dice orientación, ¿cómo lo puso? Muy bien, voy a retornar por acá. Voy a presionar y acá dice orientación vertical o orientación horizontal. ¿Correcto? Bueno, la duda está absuelta desde este punto. Muy bien. Entonces, no solamente eso. También a nosotros, Microsoft PowerPoint, nos da la opción de generar un video de esta presentación. Voy a tratar de generar el video de forma rápida. Miren por acá. Si yo quiero guardarlo como video, todo esto de acá, yo tengo que irme a la pestaña archivo guardar como, examinar. Luego, en el tipo de archivo, en esta oportunidad, voy a buscar la opción de video MPG 4. Buscamos esa opción y lo seleccionamos. Y al seleccionar, no solamente eso, también tenemos video de Windows Media. Ustedes pueden seleccionar cualquiera de los dos. En este caso, voy a seleccionar video MPG 4 y lo voy a guardar. Entonces, dice con contenido multimedia, voy a decir continuar sin contenido multimedia. Voy a esperar, miren, acá en la parte inferior empieza la creación del video. Dependiendo a los tipos de archivo que nosotros vamos a manejar, la conversión del video toma su tiempo. Pero si nuestro archivo o nuestra presentación es algo ligero, la presentación se generará en formato de video de forma rápida. Correcto, esperamos. Miren, ya está terminando. Nos falta poquito para que ustedes puedan visualizar que nuestra presentación también lo vamos a poder visualizar en un formato de video, ya sea general. Voy a ir a mi carpeta, mi carpeta, y miren, aquí está. Ahora, presentación y tec en video. Voy a ejecutar y miren, esta es la presentación que he generado, pero que ya está en formato de video. ¿Ven? Con todos los efectos de transición y animación que hemos sido agregados. Ahí está. Muy bien. Entonces, ustedes pueden trabajarlo de cualquier forma que ustedes lo realicen. Pamela Ramírez dice, en caso que no quiera, ¿cómo lo saco la fecha? La fecha en esta situación no se puede sacar. Siempre va a aparecer en todas las impresiones la fecha y el número de páginas. No se puede sacar. Tal vez en el siguiente del módulo intermedio del uso de este programa, nosotros les vamos a indicar cuáles son los procedimientos. Porque no solamente es uno, sino utilizaremos otras herramientas para extraer esos caracteres que nosotros no queremos que aparezca dentro de nuestra presentación. Muy bien. Entonces, eso sería con respecto a nuestro curso de lo que es Microsoft o automática básica. Muy bien. Entonces, señores participantes de este curso de automática profesional en su versión básica, agradecerles a cada uno y felicitarles de antemano la permanencia y la consecuencia que ustedes han tenido para poder finalizar este curso y compartir estos momentos. Bueno, espero encontrarme con cada uno de ustedes en un próximo curso, ya sea de repente en el nivel o en el módulo intermedio o avanzado de alguna de las temáticas que nuestra institución te promueve con ustedes. Entonces, muy bien. Entonces, muy bien. Muchísimas gracias que cada uno de ustedes tenga una bonita tarde y les voy a dejar con nuestro coordinador del curso para que les pueda dar los últimos alcances sobre lo que es la certificación. Muy bien. Muy buenas tardes y adiós.